restaurante los mellizos en marbella estamos justamente en el paseo marítimo aquí en el enclave tan bonito de todo lo que es la zona marítima de marbella aquí se inauguró hace bueno casi un año el restaurante los mellizos en el cual ya esta vez aquí en marbella la segunda jornada del arroz que comenzará el próximo día 13 hasta el día 29 de mayo en lo que vais a poder disfrutar bueno pues arroz para todo porque tenemos los precios me han comentado de 5 euros la ración y media ración de 3 euros pero hay mucho más que contar para ello nos vamos ahí al interior del restaurante a la sala y también a la cocina si nos deja el che para dar a conocer más sobre esta jornada que va a ser de lo más interesante y exitosa esto se iba haciendo ya hace muchos años en los demás restaurantes todo el restaurante de los que ya pues son propietarios los mellizos pasamos y conocemos un poquito más de toda la jornada del arroz hablamos con melanie montes y hay la tercera generación de los propietarios de los mellizos y además gerente de esta empresa vamos a hablar con ella de toda la historia porque ya la conoce mejor que nadie que ya la ha vivido desde bueno desde que nació desde muy pequeña fijaros si se ha crecido aquí en todos los restaurantes y muchas más cosas que tenemos que contar porque hay personas que no conocen toda la historia de los mellizos pero ella nos lo va a contar divinamente buenas tardes buenas tardes estamos encantados de estar aquí si yo digo que siempre verá los mellizos yo siempre lo escuchaba por ello he ido con mi familia de pequeña la carihuela no porque cuántos años ya de trayectoria y vamos a hablar de la historia de los mellizos pero en qué año comenzó pues esto comenzó hace más o menos unos 50 años que empezaron nuestros abuelos en una taberna la malagueta y también en nerja y poco a poco ellos fueron viniendo acercándose aquí a benalmádena y empezamos con lo que realmente ahora se llama los mellizos el grupo que es concentro pero el chiringuito que tenemos en benalmádena entonces de toda la trayectoria ha habido ampliando pero a mí me hace mucho curioso lo de la lonja que me gustaría también que lo contara nuestros tres espectadores porque cuando hablamos de los productos del mediterráneo productos frescos fijaros y ven de primera mano que vosotros mismos tenéis la lonja tenéis la pescadería si tenemos la pescadería en benalmádena en arroyo de la miel y fue muy curioso como empezó todo porque era un empezó con una nave una idea simplemente de una pescadería y poco a poco el personal empezó a desayunar allí empezaron a venir amigos empezaron a comer y algo que no teníamos pensado que era que fuera un restaurante no era una pescadería se fue convirtiendo en un restaurante y hoy por hoy en lo que el polígono a la pescaría los mellizos que pueden ver que pueden comer y ellos incluso están también con todo el grupo incluido en la jornada de las paellas siete restaurantes ya este ha sido bueno diríamos ya el nuevo que vinimos nosotros la inauguración no está ha sido tenemos 66 lo que algunos tienen varios locales pero en general en total son seis restaurantes uno tiene dos locales que es como si fueran sí y este que se inauguró hace ya más si se inauguró el 21 de mayo y todavía no hemos hecho el año ya mismo hacemos el año y estamos deseando de celebrarlo para este restaurante son las primeras jornadas del arroz que se hace aunque nosotros ya llevan cuantos años esta ha sido la segunda jornada el otro nos dimos una prisa rápido rápido para que se pudiera realizar también la jornada no estuvo todo el tiempo pero sí tuvo tuvo algo de jornada los demás pues la verdad llevan bastante tiempo se empezó en casa juan haciendo la jornada y todo lo demás empezamos a decir que podíamos hacer el grupo hacerlo todo y empezamos a dirigirlo a lo que es todo el grupo con mucho éxito porque si bueno se vuelven a repetir es porque han tenido éxito se demanda la gente pregunta cuando es la jornada de la muy contento y siempre justo me lo pregunta cuando ha pasado y digo uy acaba de pasar y entonces tengo le digo bueno la siguiente no se preocupe que es en tal fecha tenemos también otro tipo de jornada y ya le explicamos todas las jornadas un poquito el cartel que habéis hecho en que habéis hecho un pedazo de cartel y que bueno que me ha divertido mucho porque aquí hay como un futbolista y no sé bueno vamos a explicar un poquito la idea cuál ha sido de ganes quien gane arroz para todos sí con la colaboración del equipo de marketing y aparte también los primos y todos llegamos a la idea de hacer este eslogan que gane quien gane arroz para todos porque todos los restaurantes están abiertos a todo tipo de personas pueden venir vestidos como quieran pueden venir porque tenemos arroz desde media raciones de tres euros raciones completas de cinco euros hasta las paellas de de dos personas desde 15 euros y bueno también hay diferentes tipos de arroz porque se puede ya cocinar de muchas maneras y aquí lo demanda el público pero la oferta es para todos los restaurantes igual o hay diferencia para que la gente también se mueve vaya uno a otro si hay la promoción en general pero realmente ración y media raciones se hacen en los mellizos marbella en santrope y en los mellizos málaga y las arroces para dos personas que hay una gran variedad se hace en casa juan los mellizos en la carihuela se hace también en en puerto marina el mero antiguamente y también se hace en la pescadería que estábamos comentando anteriormente cuál es el éxito de los mellizos que radica el éxito que habéis tenido pues yo siempre escucho a mis padres a mis tíos y ellos siempre dicen que la calidad del producto es muy importante y sobre todo el trabajo en equipo tanto de nosotros los padres con los primos y nos apoyamos entre todos como también el equipo que está en todos los restaurantes que que la verdad que gracias a ellos pues podemos seguir adelante estamos muy contentos precioso poder entrevistar que no nos veíamos bueno desde la inauguración porque estáis muy liado imagino que te mandan aquí allí no como el comodín no ahí hay que estar pendiente siempre intentamos siempre cada uno establecernos en un sitio para no dejar nunca de lado y estar pendiente cada uno de un de un puesto de trabajo una responsabilidad y gracias a eso que somos nueve primos que estamos trabajando los mellizos y los cuatro padres pues gracias a que somos grandes somos muchos podemos cada uno estar en uno de los sitios y dividirnos vamos a recordar una vez más de qué día a qué día es la jornada y en los restaurantes que se puede hacer bueno pues una gira turística nos vamos aquí nos vamos allí y probamos todo lo que hay en todo si pues la promoción es tres euros la media ración cinco euros la ración entera y después la paella para dos desde 15 euros pero tenemos una gran variedad de paella no solamente enorme para que cada uno pueda escoger el que más le guste aquí gustos para todo como dice el eslogan sí del 13 al 29 de mayo sí del 13 al 21 de mayo aquí estamos en todo el establecimiento del grupo los mellizos encantado de recibirlo está la oferta es para el mediodía y para la noche o solamente pues mediodía y noche desde esa fecha puede venir a la hora que queráis sí sí arrocito que está muy rico nos apuntamos muchas gracias por atendernos que sé que te has tenido que desplazar hoy con todo el trabajo que tienes ya vemos un equipo muy unido enhorabuena también a tu familia le decimos enhorabuena a todo el equipo que trabajáis maravillosamente y nada a ver si probamos ahora el arroz que creo que a mí me huele por aquí muy bien yo creo que ya está el che con las manos en la masa si vamos para ello nos encontramos en uno de los restaurantes los mellizos en esta ocasión hemos entrado en marbella en este pedazo de restaurante aquí al lado del mar que parece que estamos en un barco si nos asomamos a la terraza pero bueno cristóbal que es el che el cocinero de este restaurante no ha introducido aquí al corazón para conocer un poquito más de esta jornada la jornada del arroz una gran variedad de arroces bueno era además de su especialidad en otros muchos otros platos de la costa con productos de aquí del mediterráneo además es un especialista en arroces bueno pues vamos a hablar de este cereal las cantidad de formas que hay de prepararla de bueno un gran profesional que lleva ya bueno muchísimos años en la cocina que nació me ha dicho él entre fogones prácticamente buenos días hola buenos días que tal primero agradecerte que nos haya introducido aquí entre tus fogones que yo sé que los coches de cocina son muy mirados para sus cosas lo quieren siempre todo perfecto pero como tú ya vemos que lo tienes siempre todo perfecto pues no ha tenido ningún reparo es decir pasar aquí a lo que es en mi centro de trabajo porque estamos intentando le da nuestros clientes una gama más amplia de arroces y aprovechar esta jornada para darle más cantidad de arroces a mejores precios y que vean arroces que normalmente durante el año no lo tenemos empezamos hablando por el arroz por este cereal no que tanto juego tiene y bueno cocinero puede hacer verguerías con él no en lo que se llama los arroces también se encuentran diferentes variedades no sé con cuál trabaja y nosotros nosotros trabajamos con un grano semi corto e intentamos darle en esta jornada vamos a dar a nuestros clientes vamos a darle paella de arroz que estamos demandados vamos a darle arroces cardosos y vamos a dar también una gama de melosos un arroz cardosito no o la paella típica también y la paella típica de en la playita que no sé con una paella y una ensalada el plato estrella no es si hablamos de los arroces es lo más demandado porque hay mil formas de preparar si realmente la paella el plato más demandado entre todos los arroces vegetariano por ejemplo un arrocito con verduras también y también lo tenemos tenemos nuestros arroces con verduras también tenemos nuestros arroces con carnes para que no le guste el pescado nuestros arroces mixtos tenemos nuestros arroces con marisco vaya que si viene y te sienta en una de nuestras mesas no te quedas sin comer algo alguno te gustará también lo ecológico por ejemplo el arroz ecológico también miráis tenemos también grano ecológico si utilizamos ahora un grano ecológico italiano un acuarelo y también si te sientes que hay un granito ecológico te lo podemos dar en esta promoción bueno que es la jornada del arroz y esa ropa para todos en todas sus formas tenéis de raciones soy para que bueno está también asequible a los bolsillos de todo el mundo y habéis pensado en esta promoción de dar raciones a un precio muy asequible 5 euros creo que está pues sí para que llegue a todos los bolsillos y llega todo el público tenemos raciones de 5 euros incluso media ración de de 3 es decir que cualquiera podría comer arroz con la mano de cristóbal que es la maravilla de todo el equipo de todo el equipo vais a dar lo que son las raciones son paella no específicamente porque sí que tenemos que hablar con nosotros para que no haya conclusión en otro de los restaurantes de los mellizos si se está preparando una gran variedad pero en esta ocasión la promoción de la de la ración es 5 euros si aquí la promoción sería los platos a 5 y a 3 euros la paella así y en los demás restaurantes pues sería una carta de más de 15 variedades de arroz a elegir entre los clientes y además hemos trabajado también en ellos ya que ha trabajado en este restaurante los mellizos tantos años que estas promociones se van haciendo ya estas promociones se van haciendo muchos años empezaron en en casa juan lo que la caribuela los mellizos y viendo el éxito que tuvo en los clientes pues se ha ido abarcando hasta que ya todo el grupo lleva lo que la jornada que tiene un arroz para que salga perfecto un arroz realmente para que salga perfecto en teniendo arroz y cariño es suficiente a partir de ahí ya lo que le gusta a cada uno arroz con cebolla o arroz sin cebolla para mí personalmente el arroz la cebolla no afecta para nada hay quien dice que ablanda el arroz que pero si tú fríes bien el arroz y el grano es bueno no tiene por qué ablandarse a mí me gusta la cebolla en el arroz ya oliendo muy bien muy bien muy bien muy cristóbal porque no define el plato que vas a elaborar para que nosotros lo mostremos a todos nuestros teléfonos pues vamos a preparar un plato muy demandado aquí en la zona que una paella y la vamos a hacer de marisco que es la que más gusta por aquí que lleva exactamente vamos a mencionar los ingredientes te parece porque además como lo va a escuchar la radio y no van a poder ver esta maravilla de cocina pues lo vamos a mostrar a través de nuestra voz pues sí pues la paella va a ir formada por por jibia la marcha jibia marcha un poquito de rape y luego va a ser un langostinito y luego cuando la paella ya esté marcada le añadiremos chorizo que son carabineros langostinos y sigalita este arroz mencionado antes no que es un arroz sin grano semicorto y la verdad que se queda muy enterito y muy suelto todo delicioso y bueno vamos a verte con las manos en la masa nunca mejor dicho con la mano en el arroz a ver cómo se cocina y vamos a mostrarlo ya sólo decir que bueno que todo el que quiera disfrutar estos arroces de la mano de un gran profesional como es cristóbal pues que venga a la jornada o todos los días porque además te quería preguntar que además hay otras opciones que además del arroz tenéis bueno tenéis mucha especialidad de muchos otros platos realmente los mellizos como grupo que y lo que se ha dedicado siempre el pescado y el lo que el pescado frito es el plato estrella de la casa y luego lo que es mariscos pescado plancha eso todo lo que quiera el cliente tenemos una amplia carta un pescadito lazada un rape marinera una merluza gallega lo que el cliente quiera disfrutando tiene de la cocina cristóbal se ve que transmite que lo disfruta empezamos a la acción a vosotros ah 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 Bueno, José, la verdad es que en este sitio que estamos, Marbella, con tantas nacionalidades que pasan por aquí, me imagino que muchísimas, ¿no? ¿Qué tipo de clientela es la que más frecuente, aparte de los de aquí de Marbella, que ya lo han visto? Bueno, aparte de la clientela nuestra de aquí, del pueblo, ingleses muchos, alemanes, rusos, franceses, y lo que sí vienen muchos son árabes. Árabes le encanta el pescado y el marisco fresco también. Entonces, vienen muchos, no, muchísimos. Parece que se ha corrido la voz y se le han pasado entre todos ellos, vienen muchos. Bueno, aparte, bueno, estamos haciendo mucho hincapié en la jornada del arroz, en vuestras ofertas, pero también tenéis una carta muy variada. ¿Qué sería el plato estrella, lo más demandado, lo que más pide? Que no hay, hay veces que dicen, bueno, este plato nunca puede faltar, aunque cambiemos la carta, pero esto tiene que estar... Hay plato estrella, hay uno que es especial, que ese no puede faltar, es como en cualquier restaurante, el plato de jamón, ¿no? Pues aquí es el plato de coquina. Eso es raro, la mesa que no pida un plato de coquina. Eso es el plato estrella nuestro. Luego, aparte, también tenemos lo que demanda mucho la gente son los pescados a la sal, a la sal y al horno, lo que son las hurtas, los pargos y las doradas. Todo eso hecho a la sal sí lo demandamos mucho. Pero está bien, porque uno mientras espera la paellita, ¿no? Porque habrá algunos otros que lo encarguen. Es muy importante. Yo siempre menciono el tema de reserva, ¿no? Porque tú, mira, vamos a ir tantas personas, vamos a reservar. Es importante porque, gracias al público, como nos han aceptado, tenemos mucha gente. Entonces, yo siempre recomiendo a todo el cliente de que hay que ver, José, que estuve y no pude comer. A mí me gusta... Lo que más me duele es no poder darle de comer a alguien. Eso no lo hago nunca, pero tienen que esperar. Entonces, hay muchas veces que ya la gente se desespera porque no puede esperar 20 minutos, sí, o media hora también, pero 40 ya a uno se le va pasando el hambre. Si viene ya con hambre, lo vea. Exactamente. Cuando uno va a comer, ya va con el hambre. No vaya a comer cuando uno tiene hambre. Bueno, la verdad es que hemos hablado extensamente de todo lo que es el centro del restaurante, que lo llevas muy bien, y con todo el equipo de profesionales que hay en Los Mellizos, que nos lo habéis demostrado en varias ocasiones, cuando hemos hecho cata, cuando hemos hecho la inauguración, todo, que haya lleno, porque esto tiene capacidad para cuántas personas. Bueno, pues tenemos una terraza que caben 125, 130 personas y en el comedor comen 90 personas. Sí, sí, que está muy bien. Sí, y luego lo que tenemos es que doblamos muchas mesas porque la gente quiere aprovechar el día. Muchas veces en el paseo marítimo lo que quiere es venir, comer y darse un paseo por el paseo marítimo o ir a la playa. Entonces, lo que ocurre es que tenemos luego un flujo de mesas que siempre vamos… Por eso le decimos a la gente, espérese 20 minutos o le cogemos notas, denme el número de teléfono que le vamos a llamar en 20 minutos y lo arreglamos muy bien. Bueno, pues volvemos otra vez a hablar de las jornadas del arroz para todos. Vamos a hablar ahora cómo se marida en qué… Bueno, tenéis empresas que han prestado, pues mira, vamos a maridarlo las ideas, ¿no? Siempre son interesantes y siempre, bueno, yo me imagino como maître, también te preguntan, ¿no? Bueno, ¿con qué podemos maridar este plato o lo otro? En este caso los arroces. El arroz le hemos metido un verdejo de rueda de Marqués de Cáceres y luego hemos puesto también el tinto de Marqués de Cáceres. Pero el que tenemos especial es un rosado excelente, se llama rosado excelente de Marqués de Cáceres también. Eso es una cosa exquisita y además que es fresco y apetece, es un vino que apetece beberlo. Que conforme te toman la primera copa ya te está pidiendo el cuerpo otra, que eso es lo importante del vino. Bueno, pues qué maravilla tenemos de todo. Bueno, también pues el que apetezca otro tipo de bebida, pues el refresco de todo. Exactamente, de todo. Aquí tenemos de todo. Aquí no se escapa el cliente. Aquí tenemos de… hasta el jefe lo vendemos si hace falta, ¿eh? Bueno, pues con esta simpatía del maître de los mellizos estamos encantados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Te lo agradezco mucho de que hayas venido por aquí a visitarnos y que nos haces muy felices de verte de vez en cuando por aquí. Sí, para nosotros es un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.